Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Vamos a hacer lo siguiente. Como el capítulo es muy cortico, entonces si acaso lo complementamos con un capítulo de más. Capítulo 3. Hola, buen día, señorita Marlowe, mi nombre es Candice White-Andre, su enfermera. Hola, buen día, mucho gusto, dijo la ex actriz. Es un placer conocerla, yo le haré curación en su herida todos los días. Dice Candice, la atenderé en todo lo que necesite. Candice trae el pelo recogido con una malla y un gorrito. Se pone el cubrebocas. Cuando en eso entra un hombre alto, fue ronido de cabello castaño claro y ojos azules intensos. Muy atractivo, por cierto. Desde que murió Anthony nunca le había llamado la atención ningún hombre, pero este hombre le gustó, y mucho. Buen día, Susana. ¿Cómo estás? ¿Qué pregunta es esa? ¿Cómo voy a estar si perdí mi pierna? Candy está atendiendo a la señora Marlowe, pero voltea a ver a ese hombre. Él voltea a ver a la enfermera, y él ve esos ojos verdes turquesas intensos que parecían brillar. Esa mirada, esas pestañas, lo dejó hipnotizado, que ya no escucha más lo que Susana decía jamás. En toda su vida, había visto ese tipo de ojos, y esa tierna mirada. Y pensó, ¿Qué hermosos ojos tiene esa enfermera? Candy continúa haciéndole la curación a Susana. Y bueno. Terminé. Dice Candy con permiso. Recoge su material de curación y se retira, dejando a ese hombre muy interesado en ella y en sus ojos. ¿Cómo se llamará? Se preguntaba. Sus compañeras enfermeras enloquecidas están esperando a Candy en su locker, en el área de empleados, y preguntan. Dinos, Candy. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Te miró? ¿Verdad que tiene la mirada muy seductora? ¿Te sonrió? ¿Es más guapo de cerca, verdad? Tiene las manos grandotas, y su paquete se ve muy abultado. Cuéntanos, por favor. Decían intensamente e insistentemente. ¿De qué están hablando, chicas? Pues de Terrence. ¿Quién es esa persona? ¿Qué dices, Candy? Vives en otro mundo, pues el hombre que viene a ver a Susana Marlowe es el reconocido actor Terrence Granchester, mejor conocido como Romeo. Siempre hablan de él en medio del espectáculo. Es hermoso, guapísimo, y todas casi en coro suspiran. Suspiraban así. ¿Cómo la ven? Eran en coro. Eran cinco. Y suspiraban las cinco así. ¿Por qué lo dices? Todas las miran. Todas las miran con sorpresa. Bueno, yo vivía en Leapwood, y luego en Chicago, quizás por eso no sé mucho del medio del espectáculo. Y discúlpenme, pero tengo que retirarme. Con permiso. Todas las chicas se quedan asombradas de la indiferencia de Candy. Al día siguiente, Candy saluda a la señorita Marlowe. Se pone el cubrebocas y comienza a hacerle la curación en la herida a la ex actriz, Susana Marlowe. Nuevamente llega el reconocido actor Terrence, y él le saluda. Buenos días, señorita enfermera. Candy voltea a verlo con esos ojos verdes y esas pestañosas que hace que Terrence se pierda en ellos. Hola, buenos días, responde la enfermera. Durante un mes completo Terry ha visto a esa enfermera trabajar en la pierna de Susana. Pero en todo ese tiempo solo le ha visto los ojos. Nunca le ha visto la cara. Y tiene mucha curiosidad por conocerla, sin el cubrebocas y sin el gorrito. Terrence la bautizó como la hermosa enfermera de los ojos verdes turquesa. Jamás había visto ese tipo de ojos verdes. Eran hermosos y enigmáticos, como de gatita. Un día Terrence no pudo ir a ver a Susana por cuestiones de trabajo. Así que Susana estaba furiosa y su mamá también. Al día siguiente, Candy estaba haciéndole curación a Susana. Cuando Terrence llega. Buen día. ¿Por qué no viniste ayer? Te estuve esperando todo el día. Dijo Susana. No pude. Lo siento. Dijo Terrence. Usted tiene una responsabilidad con mi hija, Terrence. Ella le salvó la vida y su obligación es estar con ella el resto de sus días. Dijo la madre de Susana. Si no fuera por ella, usted estaría muerto. Recuérdelo bien. Candy le escuchara eso. Se queda incrédula. No puede creer que estén chantajeando a ese pobre hombre. Y lo peor es que él se dejaba chantajear. Vaya. Candy volteó a verlo con esos hermosos ojos que Dios le dio. Terrence piensa. Me lamento de no haber venido ayer porque no pude ver esos hermosos ojos. Candy y Terry se miran a los ojos por unos segundos. Ella siente una atracción hacia él. Algo que no le había pasado desde años atrás con Anthony. Tiempo después. La señora Marlow le dice a Candy. Quiero darle las gracias, señorita Candy, por la atención que le da a mi hija. Cuando usted descansa y viene otra enfermera, lastiman bien feo a mi hija. Pero usted es toda una profesional. Candy para hablar mejor. Se quita los guantes, se lava las manos, se quita el cubrebocas. Y al quitarse el gorrito, se rompe la liga que sujeta su cabello. Y ¡zaz! Saltan los risos rubios de Candy. Ella se acomodó al cabello para Terrence. Fue una revelación. Siempre imaginó que esa chica era bonita. Pero cuando al fin vio su rostro, se quedó impactado. Y la belleza de Candy era hermosa. Su naricita tenía pecas. Esas pecas me encantan. Piensa el actor. Candy. Muy sonriente, dice. Muchas gracias por sus palabras, señora Marlow. Pero solo hago mi trabajo. A mí me encanta mi profesión. Me gusta mucho ser enfermera. Y cuando las personas me dicen algo así, como lo que usted me acaba de decir, me siento más segura y feliz de haber escogido esta noble profesión. Si me disculpan, tengo que retirarme. Con permiso. Al pasar los días, la semana, los meses, Terrence observa que Candy es una chica muy dulce, alegre y muy amable con los pacientes, con sus compañeras y con los familiares de los pacientes. La rubia sube por su maleta y sale por la puerta principal. El auto está afuera. Albert le dice. Sube. Yo también voy para New York. Ya en el auto, Candy se aferra a Albert y le cuenta todo. Que Terry terminó la relación. Y todo por culpa de Anthony. Lo odio. En una ocasión, una joven madre llegó con su mano quemada. Tenía un bebé que lloraba y lloraba desconsoladamente. Las enfermeras no le hacían caso porque la mujer no hablaba inglés. Solo hablaba francés. En eso Candy se acerca a ella, hablando perfectamente francés. Le ayuda con la bebé. Le habla con cariño y lo tranquiliza. Le habla con un tono dulce y gentil. Que el bebecito se queda profundamente dormido. Terry piensa que es una imagen muy tierna ver a la señorita Andy con el bebé cargado y se imagina que algún día él podría ser padre. Candy le dice a la señora que ella le cuida al bebé mientras le hacen curación. Terry se acerca a Candy y le dice en francés. Qué bonita te ves con ese bebé. Candy responde gracias. Terry le dice. ¿Dónde aprendiste a ver francés? Uf, es una larga historia. Discúlpame, voy a ir por un cunero para acostar al bebé. Terry cada vez se le hace más interesante esa hermosa enfermera. Un día ya es muy tarde y Terry se dispone a irse y ve como Candy trae su bolsa y abrigo. Empieza a bajar las escaleras en eso y ella escucha la voz de un hombre. Espere, señorita Andy. Es Terrence que dice. Solo quiero presentarme formalmente con usted. Soy Terrence Granchester y hace una reverencia y procede a besarle el dorso de la mano. Soy Candice White Andry. Es un placer conocerte, pecosa. Disculpe, ¿cómo me ha dicho? Pecosa, por si no se ha dado cuenta, usted tiene muchas pecas. Es usted un grosero. Con permiso. Espera, estoy bromeando. Ella bajó rápido las escaleras y él la alcanza. Disculpeme, por favor. Candy se voltea y le dice. Usted es un envidioso. Porque no tiene ninguna peca. Candy sigue bajando las escaleras. Terrence la alcanza y dice. Entonces, ¿estás orgullosa de tus pecas? Por supuesto que sí. Candice dice y continúa bajando las escaleras. Terrence la alcanza y dice. Supongo que también estás orgullosa de tu naricita. Oiga usted. Ya se pasó de patán. Antes me caía bien, pero ya no. Adiós, dijo Candy. Terrence la alcanza y dice. ¿Gusta que la lleve a su casa? Tengo mi auto aquí cerca. Muy amable, dice Candy. Pero no es necesario. Terrence se queda parado al pie de la escalera sonriendo y ve como Candy sale del hospital. Él regresa a la habitación de Susana para ver si Candy se alcanza a ver desde allí. Efectivamente se ve. Ella va caminando por la calle con un abrigo rojo. En eso Susana dice. ¿Qué ves? Terrence dice. Nada. Solo veo como cae nieve. Terrence habla claro. ¿Vas a casarte conmigo, sí o no? Si no quieres, vete. Pero vete ya. Te doy la libertad. O elige tu libertad o yo. Terrence le dije. Él le dice. Yo te elijo a ti. Nos casaremos. Susana llena amargamente porque sabe que Terrence no la ama. Solo está con ella por el sentimiento de culpa, por lástima, por compasión, por deuda de vida. Quizás por honor, puede ser por cualquier cosa, menos por amor. Terrence se siente atrapado. No siente nada por Susana más que compasión y deuda de vida. No quiere casarse con ella. Nunca le ha gustado que le impongan el agradecimiento. Pero está harto. La señora Marlowe dice. Ayúdeme. Carga a Susana para poder acomodarla bien en la cama. Mientras la tiene cargada, Terry piensa. Siento que mis brazos pesan como el plomo. Alguna vez me libraré de esto. Chicos y chicas, ¿cómo están? Considero que mejor dejemos el capítulo ahí. ¿Cómo la ven? Porque creo que el capítulo es claro, es conciso. Ya, deja, 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 deja sus matices claros. Entonces, si son corticos, dejémoslos así. ¿No creen? ¿O qué opinan? Ja, ja, ja. La señorita Marlowe dice. Ayúdame. Carga a Susana para poder acomodarla bien en la cama. Mientras la tiene cargada, Terry piensa. Siento que mis brazos pesan como el plomo. ¿Alguna vez me liberaré de esto? Siento que mis brazos pesan como el plomo.